...de profesionalismo, o sea, los profesionales dentro de la Procuración de Justicia deben de entender cuál es la actuación que deben de tener los medios dentro de la ciudad y deben de respetar el trabajo de los medios de comunicación. Existe como en todos los sistemas y en todo el gobierno, personas poco profesionales, yo lo califico que es una falta de profesionalismo porque la capacitación ha sido suficiente como para que entiendan que se debe respetar a los medios de comunicación. ¿Hubo alguna sanción?